El partidazo de la jornada Me alegro que haya sucedido así Esta es la alineación titular de Monterrey Esteban Andrada defendiendo el arco Esteban Medina trabajará junto a Moreno en la defensa Y arriba el encargado de atacar hoy será Rogelio Funemori Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2 Sin sorpresa, tres centrales Dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente Para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales Van a vivir muy alejados del medio campo Comienza la primera parte Ya lo saben, díganlo en casa Una, dos, tres Los ponemos las pilas Esta puede ser muy... Toma control de la pelota y está solo Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra Es un maestro, eh Ya pasó el peligro, no hay problema Muy buena intervención Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Silso Ortiz Medina Ahí está, ahí está Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor Medina Hace filtrado, ¿quién recibe? Bueno, lo han intentado, pero no puede ser Reyes Esa pelota se va por el costado y lateral Y míralo cómo se ve el muchacho atacando Hay falta, pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser Ahí se viene esto y se la tiene de esquina Tiro de esquina al centro del área Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0 La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol Sebastián Vegas Rogelio Fremori Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Corner al corazón del área Y bueno, con esto se acaba Limpio, limpito para robar el balón Recupira la chimbomba esa jugada Puede tener petróleo Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno, de cualquier manera Esa pelota no entra Le llega la pelota Pero también la marca pegajosa Ha controlado bien el balón Ahí se viene y la va a tener Y ahí se va conduciendo la pelota Y no la presta ¡Gol! Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final Tiene su premio Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor ¡Jobrecito! Ahora Ese gol en el primer palo Y no había nadie cerquita ¿Cómo fue ese? Arquero Dígamelo a usted Y acá seguimos con el partido Uno a cero Rogelio Fremori Hermosa asistencia Y peligro Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Y por ahora Sigue con la pelota Pero ahí está La defensa Logrando recuperar Pierden el balón Julio Furch Pégale Maestro Pégale Enorme Ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Va la pelota Desde el córner A la olla Se frustra el córner Sigue sin parar Gana Terreno Esta pelota Bien acompañada De un tanque De oxígeno Y tranquilidad El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos Al partido Este pase Tiene potencial Apenas uno a cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente Hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Que más Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partido Arquero? Claro que sí Son tan importantes Ahí se viene Y lo va a tener Y ahí se va conduciendo La pelota Y no la presta Gol Comienza ya La segunda parte Espero Fernando Que este segundo tiempo Sea mejor Que el anterior Julio Furch Qué buena acción Se arrepintió El árbitro Que parecía Que había dado El siga-siga Y después detuvo El juego Fíjate qué manera De pararse Para pegarle A un tiro libre Desde ahí le pega Tiro libre A las manos Del arquero De acá Se pueden descolgar En transición Pinta bien Esta opción Si la sabe hacer Sebastián Vegas Muy buena entrada La pelota al costado Ha llegado A caer en el primero Que se cruza Con el cintro Algunos llegarán A decir Que le han tirado Un peluche Apenas De acá en más Treinta minutos Le queda en el partido No parecía Para tanto El árbitro Dejó seguir Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival La tiene Y está Quise buscar La fuerza Y lo acaba De fallar Este optó Por lo que siempre digo Pegale fuerte Pero esta vez Le robó el arco Este hombre Va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja En el partido Cuidado Que pueden terminar En gol La tiene Y se hace famoso Silso Ortiz Arturo González Se queda Con la pelota Después de la entrada Ojo Que se puede venir La contra Esto puede terminar El gol Será el córner Que provoca La igualada ¡Ahora! La contra ¡Ahora! 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 un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado llueve el córner al centro del área ha cortado bien esa ahí la va a patear sin complicaciones para el arquero y lo que estamos viendo a medida que va transcurriendo el partido es que las oportunidades de gol cada vez son menos de este equipo por eso hay que arreglar más han levantado la bandera aguanta bien esa presión la cuida Zilz Ortiz vieron la cara de la pelota cuando la regalaron y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo y cambia de posesión ante el ataque necesita compañía lo presionan ya vamos por los 37 del segundo tiempo buscan asociarse ya está preparado el cambio ya está preparado el cambio Reyes que buena boncha metiste casi mirá la que tenía en el fuera de juego Jai Jai cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota y ahí está el árbitro que marca el final del partido Monterrey se queda con la victoria en un partido muy cerrado esa diferencia de un gol me parece que es lo justo será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente